¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la hora del show. Soy el profe Andrés. Como siempre me acompaña mi amigo Giral. Hola amigo. Y el día de hoy estamos en la gaming house de Leviathan con Jauny y Nobavi. Amigos, ¿cómo están? Bien. Podría estar mejor, pero bien. Soy Denival Tramil. Como siempre, bueno, comenzamos con el tema La Última LLA. ¿Qué nos platiquen un poquito qué representa, sobre todo para ustedes, que han participado? Vienen jugando en el competitivo, incluso desde antes de que existiera la LLA. Entonces, ¿cómo es ver, digamos que el círculo completo, desde que comenzaba el competitivo, los primeros torneos? Y ahora que, bueno, al menos como lo conocemos, se acaba la competencia aquí en Latinoamérica. Bueno, para mí, obviamente, el primer juego que jugué en LLA fue en el estadio, fue en el arte. Entonces fue como el último día, ya fue más emocional, siento yo. Obviamente quería ganar y todo, estaba muy enfocado en ganar, quería ganar mucho, pero sí te das cuenta que se acaba todo, ¿no? Y como dices, eso fue mi último juego en la liga, luego de tanto, y es como, si ya no estás para ganar, no ganaste, es como, era lo que esperaba, ¿no? Pero sí, sí fue bueno, creo que pasaron muchas cosas, la verdad, fueron muchos equipos, muchos splits, pero la verdad, yo voy hacia atrás y no me arrepiento de nada. Creo que fue una buena decisión seguir compitiendo y, más que nada, volver este año, ¿no? Luego de un descanso, creo que fue lo que quería hacer y no me arrepiento. En mi caso es raro, o sea, siento que pasó bastante rápido, la verdad, o sea, yo empecé el LLN 2017, en la época de Lion, entonces fue como, siento que se pasó muy rápido, la verdad, o sea, los años siguen competitivos y, obviamente, es triste ver cómo se termina, ¿no? O sea, porque, digamos que, no sé si tuve el inicio, inicio, cuando estaban paradas competitivas, pero más o menos sí, o sea, entonces, obviamente, es triste, como, también haber estado cerca, ¿no?, de ganar la LLA y no haber podido, entonces, como que, nada, obviamente, es triste no poder haber entrado, aunque sea a playoffs, participar en los últimos playoffs y, como, vivir esa emoción, ¿no?, de jugar en stage, entonces, nada, un poco, como, frustrante, digamos, como haber empezado el split, digamos, bien, o sea, sumamos bastantes puntos y en la vuelta, como que, no sumamos nada, entonces, nada, frustrado en ese sentido. Ya, ya con todo esto de última LLA y demás, ¿no?, ¿cómo, desde su lado de jugador, cómo ven todo lo que se viene, ¿no?, conferencia norte, un equipo de la TAM, conferencia sur, un equipo de la TAM, el tier 2, que va a permanecer igual, de cierta manera, aquí, ¿cómo perciben esa oportunidad?, ¿cómo está el optimismo?, ¿qué plan tienen?, ¿no?, no sé si sea muy pronto para preguntarles si hay algún spoiler, alguna idea, ¿qué prescinde todo eso?, bueno, yo, yo lo veo como una oportunidad, claramente, yo creo que siempre he estado en los top más altos de solo queue, cuando es que me iba contra NEA, siempre, como que, sentía que estaba muy sólido, la verdad, entonces, como que, nada, toca ver qué pasa, al final, hay que ver qué, cómo te ven, ¿no?, los, los equipos de Norteamérica, aparte, ya es diferente, porque, a ver, ya no tengo como 18, ahora tengo 23, entonces, tal vez ellos buscan gente más joven para eso, así que toca ver, la verdad, yo no, no me cierro a nada, obviamente, me gustaría jugar en una liga grande, o jugar en, ya sea en Brasil, o en Estados Unidos, para mí, las dos son buenas, pero sí, toca ver cómo te perciben, porque creo yo de que, las últimas veces que jugué al menos contra ellos, yo, me sentía muy cómodo, siento que, en fase de líneas, como que, en la liga, no, no tenemos que envidiarle a los de NEA, entonces, sí, sí, lo hago posible, pero ya depende de cómo ellos nos perciben a nosotros, ¿no? Yo siento que, o sea, que obviamente, por un lado, siento que tiene como sus pros y sus contras, o sea, obviamente, creo que es positivo, ¿no?, porque, al fin y al cabo, lo hace mucho más competitivo, en el nivel competitivo, creo que, lo que sea tier 1, tier 2, va a ser mucho más difícil, o sea, como que, lo siento que, no sé, o sea, muchos retirados iban a jugar a tier 2, y cobraban fortuna, y no rendían, entonces, creo que ahora, el que esté en tier 1, la verdad, o sea, independiente de que lo económico, va a ser mucho más grande, va a ser mucho más competitivo, o sea, el que esté ahí, se lo va a merecer realmente, y siento que, obviamente, lo mismo va a pasar en tier 2, ¿no?, o sea, los equipos van a buscar el ascenso, o sea, el cupo de ser invitado, para jugar la relegation, entonces, obviamente, creo que va a ser mucho más competitivo, y, no sé, o sea, siento que, quizás, el lado feo, obviamente, es que te quiten, ¿no?, tu liga, por así decirlo, o sea, la LLA, ¿no?, que llevamos años, por así decirlo, compitiendo, entonces, por ese lado, se siente como amargo, o sea, obviamente, hay que ver qué pasa el año que viene, porque el día de hoy, no, no se sabe nada, creo, que del tier 2, o sea, como están, ni qué equipo van a seleccionar, mismo, ni en tier 1, entonces, nada, siento que, por un lado, es algo bueno, o sea, a mí, que me interesa, digamos, lo competitivo, pero, no sé, o sea, siento que es un cambio para bien, la verdad, y, nada, a ver qué pasa el año que viene. Bueno, mencionabas algo, eh, eh, bastante interesante, la cuestión de los jugadores que van al tier 2, ¿no?, para, para farmear. Ustedes han estado en el tier 2, han tenido que jugar tier 2, existiendo ya la, la LLA, pero en su regreso a la LLA, han demostrado que tienen el nivel para seguir en esta competencia, ¿no?, como ven ustedes, el, el estado actual del tier 2, que se habla mucho, ¿no?, que luego, por eso, se puede estancar el nivel de una región, tiende a depender de imports, cuando no están saliendo jugadores nuevos, cuando jugadores que ya llevan años en la escena siguen estando en el tope, eh, ¿cómo ven ustedes esto, la, la problemática que puede existir en el, en el tier 2? Yo que jugué tier 2 el año pasado, obviamente yo, yo era un caso diferente, porque me voy a tomar un descanso, luego dije, ok, voy a volver a tier 2 para ver si, si tengo el nivel, no, si aún me puedo mantener y puedo jugar el próximo año de la LLA, entonces, nada, fue como un camino de subirlo, pero sí, yo, yo siento que el problema del tier 2, yo jugando y todo eso, creo que es que todos los equipos aspiran a ganar, no hay, como equipos que digan, ok, vamos a tener gente nueva, a formarlos y, no sé, que ya el próximo año sean muy buenos, ¿no?, como que quieren, quieren ganar de cualquier manera, entonces meten a los viejitos, como dices tú, y, nada, no, no ganan, siempre va a ganar uno y no se forma nada y no se aprovecha el talento. Para mí, principalmente en el norte, hablo por el norte, creo que existieron buenos players, obviamente tomaban otro camino que, no sé, como que tal vez no, no les importó tanto lo que podían hacer en competitivo, no veían que, que era world, digamos, porque yo tuve muchos amigos que me dijeron eso, no lo veo como factible irme a México, estar ahí, no sé, preferían estudiar, por ejemplo, preferían estar haciendo algo mientras no perdían el tiempo, en teoría, ¿no? Que más que nada los equipos de LBB siento que no, no quieren formar a los jugadores, es como, ah, bueno, vos tenés mil puntos en solo que uso, bueno, carrema el equipo, siendo que son players de 17, 18 años que siento que los tenés que formar, ¿no? O sea, yo en mi caso, también empecé así, ¿no? No, obviamente, tenía muchos puntos, me contactó Dash9, pero por lo mismo, o sea, yo era nene, ¿entendés? Entonces, yo tuve la suerte, ¿no? De que en ese momento en Dash9 estaba Pirata y Dai, y la verdad, o sea, a puras multas, a puras... Te van formando, o sea, yo me acuerdo una vez agarré y dije, ah, ya fue, llevo un rato después al screen, me acuerdo, llegué, está Pirata con un papel en la mano, pum, multa. No me dijo nada, no me dijo nada, no me dijo, che, Nico, ¿qué hiciste? No, pum, multa. Y uno va aprendiendo así, ¿no? Yo siento que hoy en día los players como que en Tier 2, como que por tener puntos creen que están por encima del coach, de los otros compañeros, por tener más puntos, ah, vos sos máster, yo soy challenger, entonces siento como que, como por así decirlo, tienen mucho ego, o sea, a mí me ha tocado trabajar con players, obviamente, cuando estuve en Tier 2, que eran todo lo contrario, o sea, players que saben que vos tenés más experiencia y quieren, como que buscan la forma que vos los ayudes y obviamente eso se nota, pero por eso mismo yo siento que quizás la región no saca muchos players, o sea, si vamos al rookie que hayan salido a jugar, últimamente, ¿quiénes son? KC, Ackerman, Seos, deben ser los últimos probablemente. Sothe, Sothe, o sea, players así. Bueno, Sothe, Sothe, sí, o sea, incluso no solo por la edad, es un rookie, literalmente, pero sí, no salen muchos players, si te das cuenta, o sea, los que salen es porque o ganaron algo, o sea, son muy conocidos y ahí están, ¿no? ¿Por qué salen más players del sur que del norte? Y ojo, es también, llama la atención porque siempre se dice que el solo Q de acá es mejor, no el de LAN, pero el de NA, ¿no? Entonces, si acá está el mejor solo Q, si acá se puede esquivar con NA, ¿por qué la gente viene allá? O sea, y muy, muy pronunciado, ¿no? O sea, si era, ha ido cambiando un poquito, por ejemplo, jugadores de México casi no hay, Argentina, Chile siempre han sido los países que más jugadores nuevos podemos ver. Sí, 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 yo pienso lo mismo, o sea, yo creo que en el norte puede salir uno que otro joven, pero como que nunca, como que nunca da ese paso, nunca le dan la oportunidad. Yo sí conocí players que en un punto tenían 16, 17 años, pero no, no sé, como que llegó un equipo de LVP, tal vez tuvo un mal split, y sé que vengo de LVP y nunca nadie le dio la oportunidad, y para mí, players que, no sé, que topean puntos, digamos, y son jóvenes, para mí, mínimo de suplente, puedes darle una oportunidad, ¿no?, y probarlo. También que lo vean como un negocio, ¿no?, porque a los equipos les sirve formar un suplente y luego venderse al otro equipo si está jugando mal alguien, ¿no? Pero creo que eso no se usa mucho en la LLA en general. No sé qué pasó con los players del norte, o sea, yo cuando, en mi época, yo jugaba con cuatro mexicanos, yo jugaba con Ian, Agonistic, Porky, Nersul, y no sé qué pasó, o sea, en ese momento eran, oye, muchos, o sea, siento que obviamente no se fue actualizando, quizás, o sea, como que no hubo una generación nueva, o sea, como que se estancó en la... porque incluso ya si te ponen a pensar, Lesa, Seiya, Grel, Gaboto, con Lesa. ¿Es de tu generación? Y bueno, y Gaboto ya venía, pues todavía estaba como suplente de Infinity. Sí, no es el que llegó flameante rookie de 17, o sea, le tomó unos añitos y luego ya. Pero incluso el hecho de que tú llegaras a ese equipo de I.G., por ejemplo, pues ya era uno de los casos raros, ¿no?, en que había un jugador del sur en el LLN, bueno, salvo, no sé, Guaylotus o así. O sea, ya se empezaba a ver que el sur iba al norte, pero al revés, ¿quién fue? ¿Seifer? Y creo que Ian. ¿Al revés? ¿Seifer jugó en SLS? Sí, jugó en Revirt. ¿Y ya? Y creo que ya fue como el único que... Sí, en esa época era raro irse SLS al LLN. O sea, creo que obviamente los peores se empezaron a animar más, porque la verdad, o sea, irse al LLN en el sur era como en el fútbol irse a China, o sea, llegó ese mantarraya que cobraba fortuna, y todos decían, yo quiero cobrar eso. A mi mantito no le dicen nada, amigo. En el sur no había tanta plata, entonces dijeron... Él fue el pionero, el que lo inició todo. Todos han tenido que hacer esto, entonces, ranking de su línea. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el peor? ¿Y qué tanta diferencia hay entre el primero y el sexto, tanto de top como de mí? Para mí es fácil. Yo creo que Sotheby es el primero, segundo Sumit, tercero me puedo poner yo fácilmente. Creo que cuarto va a Bang, quinto va... ¿Quién falta? Vox y Zodin. Ah, es que es raro, creo que Bugax puede ir abajo mío, la verdad, por su LLNF, siento que es buena. Luego Pan y luego Zodin. ¿Qué tanta diferencia hay entre Sol y Sotheby? La diferencia es que uno te va a fightear y otro no te va a fightear tanto. Uno quiere seguirte todos los trades y otro no va a hacerlo. Yo creo que es algo que tenía mucho Sotheby y Sumit, que si tú ibas para adelante, él iba para adelante y, no sé, puede haber un screen que muere tres veces contra ti porque está testeando, ¿me entiendes? Y eso era lo que yo sentí al menos de ellos dos. Creo que no son players que esperan que su equipo los carree o esperan que su equipo haga el trabajo. Ellos quieren jugar y quieren pelearse, digamos, de vuelta. Creo que entonces el mejor para mí es Kane, probablemente. O sea, siento que es el que más sabe cómo aprovechar los matchs, digamos, y también, obviamente, creo que ese equipo juega mucho alrededor de él. O sea, obviamente. Siento que cuando se lo ve con personajes más como para jugar chill, le cuesta. O sea, creo que se jugó un John hace poco y la pasó mal contra Cody. Entonces, siento que Kane, cuando tiene ventaja o matchs buenos, sabe explotarlo al máximo. Pues te diría que Cody, ¿qué me está faltando? Esa, Kaze, tú, obviamente. Ah, pongo yo tercero. O sea, Kaze que repete, que repete el hito. Kaze que repete. Oh, Corki contra Erga, si fue solidado a level 7, no pasa nada. O sea, que repete el hito. Bueno, pongo yo tercero, Kaze, Leza y Seiya por último. Pero bueno, duele decir Seiya por último, ¿no? Se cansó de farmearme en el LN, entonces es raro ponerlo último. Pero bueno, lo que hay. Seas Kane, ¿no? Que eres el que aprovecha mejor ventajas. Con Cody es lo mismo. Siento que Cody tiene, como dijiste hace un rato, o sea, tiene dos formas de jugar. O sea, a veces Cody siento que juega súper bien, o sea, como que no falla. Pero siento que a veces que entra quizá en modo de irrespect, por así decirlo, y se equivoca mucho. O sea, siento que depende del mundo en el que anda ese día. O sea, como que hay veces que juega full pensando en el equipo y hay otras que tunelea demasiado en el uno contra uno y se equivoca demasiado. Como que siento que Kane no tiene tanto esos errores. O sea, como que Kane sí sabe bien, digamos, cómo no comerse gan, cosas así. Entonces siento que como que hoy a veces estoy 1v1 y se olvida que el sub por el jungla juega. Entonces creo que esa es la diferencia. Eso lo veo perfectamente. Y siempre, cuando juega Lucian eso lo ves todo el tiempo. Sí, sí. Pero bueno, a ver, entonces voy a decir algo y ustedes me van a decir lo primero que se les venga a la mente así rápido, ¿ok? No lo piensen. Tiene que ser así como un reflejo. Campeón, mejor jugado en la LLA. Norti. Lucian. Lucian, el Lucian del Cody. No, puede ser. El mío, el mío. El tuyo, tío. Y con ese campeón la gente está robando. Robando. Tristana. Tristana. Ah, Leona. No, Leona. Ok. En los wins del Leviatán, o más bien en el split, ¿quién fue el MVP del Leviatán? Rápido, loco. Yo. Nico, Nico. Yo creo que... Farmeaba, farmeaba MVPs ahí con Tristana, LL. Lo convenció. Lo convenció. Sorpresa del split. Jugador. Toplo para mí. Sí, toplo. Sí, no hay duda. Campeón del... Es de split. ¿Pavorito? Campeón. ¿Quién va a ganar campeón? ¿Quién gana la Lía? Ah, campeón del split. Por puntos extra en VP de la final. Qué difícil, ¿no? R7. Creo que extra, ¿no? No la juego. VP... ¿Probabilidades de que Jaune y Novody jueguen en un equipo otra vez? Nunca más. Yo no quiero, pero si sale, sabe. No, creo que es difícil porque él es del sur y yo del norte, así que toca ver cómo se da todo, pero estoy cómodo jugando con Nico. Creo que hicimos un... Mejoramos bastante en cuanto a sides y todo eso. Creo que hicimos un buen trabajo y creo que teníamos líneas sólidas contra muchos equipos, así que nada. Creo que eso puede dar. Por último, Jaune, con respecto al meme de Jaune enojado. ¿Qué tanto te enojas más allá y qué representa para ti esto? Probablemente es el único jugador que tiene esto y que tú ves en el chat de repente las caritas ahí spameadas, todo esto. ¿Qué es para ti todo el meme que la gente lo recibió bien y con mucho cariño de Jaune enojado y las caritas ahí? Creo que eso me sorprende hasta el momento, porque incluso cuando yo volví del descanso y todo eso, mucha gente me apoyaba en el arts, me pedía fotos de otros equipos. O sea, lo clásico, gritaban mi nombre cuando jugaba. Creo que obviamente es bueno porque es bueno y mal a la vez, porque creo que cuando pierdes sientes que te están apoyando y no se los devuelves de buena manera. Fue algo que sentí mucho este split. Siento que teníamos una fanaticada muy fuerte, la verdad, y siento que claramente no les correspondimos y fue lo que más me dolió de todo el split, ¿no? Como que no poder devolverlo hasta cierto punto. Creo que antes me enojaba más de ahora. La verdad, en Screams hoy intento ver como las cosas buenas y malas e intento no ponerme emocional para realmente aprender en el momento lo que tengo que aprender, ¿no? Creo que antes sí me enojaba mucho, la verdad. ¿Confirmas que no se enojo mucho? Más o menos, ¿no? Más o menos. Yo lo he visto enojado. Varias veces. Pasa, pasa, pasa. ¿Desde en cuando? Pero no es el que más se enoja del viatán, la verdad. Eso sí, hay que dársela. Hay gente que se enoja mal. Probablemente yo un poquito más también. Ya, para despedirse, ¿algún mensaje que quieran mandar en general a la gente que los apoya a ustedes, que ha apoyado al equipo? Nada, o sea, un poco lo que dije en el ARC ese día. O sea, que obviamente que gracias a los fans. O sea, hace rato como que no veía eso, digamos, de estar jugando, ¿no? Y que se te filtre por el micrófono de los otros, ¿no? En los gritos de los fans. O sea, es algo obviamente lindo. Y también cuando salís, ¿no? Del stage, tener gente ahí que te alienta, que te pide una foto, que está ahí hablando con vos un rato. O sea, obviamente es algo lindo. Nada más como gracias por eso y obviamente perdón, ¿no? Por no haber entrado a Playoffs, digamos. O sea, creo que era lo mínimo que merecían los fans del viatán de parte nuestra. O sea, siento que nos apoyaron toda la semana, literal. No hubo una semana que no vayan. Entonces, me llevo lindos recuerdos de los fans del viatán. Y nada, ver qué para el futuro. Lo mío es un poco lo mismo con los fans y la gente que me apoyaba a mí en general. Creo que tuve mucho apoyo. Este año de regreso, siento que no solo en el chat, cuando veía las replays, siento que en el arts mucha gente llegaba a saludarme, me pedía fotos, me daba aliento para seguir esforzándome. Creo que, obviamente, esa era una motivación muy grande para mí. Era lo que me mantenía compitiendo. Ver gente que aún confiaba en mí, que quería verme ganar, ¿no? Así que nada, en general, agradecer a todos. Siento que esta liga fue muy... Se vio mucho cómo todos intentaban que estuvieras cómodo, cómo todos la vivían. Los otros jugadores, te saludas. Como que todo eso era muy nostálgico para mí. La pasé muy bien, la verdad. Creo que no me arrepiento de haber vuelto a la liga. Hice lo que me gusta. Intenté hacer lo mejor que pude y nada. Espero que en otra liga pueda tener resultados mejores y nada. Gracias a todos. Salud tienen amigos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la hora del show y nosotros nos vemos en el siguiente episodio.